Bueno, dejé abierto, no pasa nada Y por acá tenemos un camino Con luces que se van prendiendo Y acá nos tiraría... Acá habría un ascensor, ¿ok? El ascensor me va a llevar ahí abajo, ahí va a estar el búnker, ¿ok? Messi, tenés cuidado Voy a ir al búnker, boludo ¿Tengo psiana? Sí, tengo un 47 Oye Acá abajo tengo que poner un ascensor, así que nada Era acá Mierda, está lleno de mobs esto, boludo ¡No, Messi! Ah, ok, le sacó medio brazo nomás Che, amigo, le tendría que poner armadura a Messi, ¿no? Ah, ya tiene armadura de hierro Le podría hacer una armadura de diamante, ¿no, a Messi? Por las dudas, le puedo dar una armadura de diamante Ok Voy a poner, tipo, algunos faros por acá Messi, no, para, voy a sacar a Messi de acá No, nada más